Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la reacción de la Sneak Peek número 2 Y voy a decir avanza de la actualización número 2 de marzo Pero bueno, sería la Sneak Peek número 2 Así es Y bueno, dice, saludos agentes Este es CM Fragmento de Marvel Future 5 Este supervillano que puede derribar animales grandes Con sus propias manos Ha mejorado su poder físico después de sus viajes interdimensionales El Cazador Invencible Hecho un vistazo a la nueva apariencia de este supervillano Que está a la casa de su presa definitiva Gracias Vamos a reaccionar en YouTube porque se ve mejor Ponemos un poquito de pausa esto Y reacción en 1, 2, 3 A darle Ah hermano, que fachero que se ve Hermano, que fachero que se ve el traje de Kraven Ahí que voy a fijarse Tier 3 le van a dar, ¿no? O trascender potencial No tiene nada Kraven Creo Si no me equivoco Me voy a fijar ahora Un segundito No sale nada Al principio Loading Sabemos que Kraven nuevamente ya lo dice No sale nada Pero que fachero que se ve el traje La verdad Un aplauso para Ned Marvel por esto Porque está muy fachero Acá no se ve nada, ¿no? Debe ser tier 3 o trascender potencial Cuando no sale No se ve tan Visible Es trascender potencial Lo más probable es que sea eso Así que bueno, felicidades por este diseño que ha traído La verdad Son personajes que si o si le hacía falta una mejora Y bueno, díganme ustedes si vieron el tier 3 o el trascender potencial En algún lado Porque yo no lo veo por ningún lado Estoy fijándome en todos lados Y no lo veo Y no lo veo Puede ser por este coso que se le ve acá Que son los cristales de despertar Podemos decir O el cosito que tiene en la frente Que sea un trascender potencial Pero no se ve nada alrededor Y al principio menos Que vieron otra vez que acá con el nombre salía ya Como que hacía una interferencia Y salía tier 4 Acá ahí diríamos Bueno, va a ser tier 3 Pero no The Hunter Craven The Hunter Y acá Nada Pero para mí debe ser eso Debe ser que Bueno, esos rojos que se ven O lo que tiene en la frente Ya podemos decir que es cristales más grandes Así bueno chicos Díganme En los comentarios si lo vieron Al tier 3 Trascender potencial Algunas de esas cosas segurísimo que le dan Bueno, dejen su like Y nos vemos en un próximo video Sigan estos videos que están saliendo a continuación Bendiciones Bendiciones